de agosto del 2023, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, inició una gira de trabajo en la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos, como parte de la operación Tocapuertas, acompañado por una comitiva de más de 20 integrantes, entre autoridades estatales, presidentes y representantes de asociaciones turísticas y empresarios. También, acompañado de la Cónsul General de México en San Francisco, Remedios Gómez Arnau, Torruco Marqués sostuvo un importante encuentro con la alcaldesa de la ciudad, London Bread. Conversaron sobre la estrecha relación bilateral entre nuestro país y Estados Unidos, principalmente con el estado de California, primer estado emisor de turistas internacionales a México. San Francisco y su área metropolitana cuentan con una población de 7.76 millones de habitantes, de los cuales 23.5% son hispanos, lo que representa un fuerte potencial de turistas. También se reunieron con ejecutivos de meta en las oficinas de esta compañía, quienes expusieron la importancia del uso de las herramientas digitales en el desarrollo de la promoción y la actividad turística. Evaluaron las perspectivas y oportunidades que ofrecen actualmente, las tendencias del uso de las redes sociales y acordaron trabajar en esquemas de colaboración conjunta que fortalezcan el turismo. En esta reunión participaron Alonso Fernández, socio estratégico para las Américas. Eliana Pérez, gerente de políticas públicas para México y Sharon Yang, gerente de política y gobierno. Con el propósito de impulsar la conectividad aérea entre San Francisco y México, el titular de sector y la comitiva se reunieron con Melissa Andretta, directora de marketing y desarrollo del Aeropuerto Internacional de San Francisco. También con Humbertus Funk, vicepresidente de SF Travel, una de las agencias de viajes más importantes en este destino. El Aeropuerto Internacional de San Francisco conecta con 52 ciudades internacionales, de las cuales 6 son en México, que son Guadalajara, Ciudad de México, Cabo San Lucas, Iztapas, Iguatanejo, Puerto Vallarta y Cancún.